está durmiendo día bien mira 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 qué hace este señor aquí hoy me da la sensación y este oscuro me va a salir los fantasmas aquí y el otro juego me estoy liado con el otro a ver tenía que ir por aquí arriba sí porque el bob y para guardar no te sientes porque está sentada y le enseñó por todo el milla está aquí va a pasar va a pasar algo chungo va a pasar algo chungo por aquí ya estuve realmente esta puerta aquí había algo aquí pero yo lo cogí pero está cogido trabajar y dormir gana una mierda ah bueno existe esa gente ahí ya recuerdo hola primo ah esto era un puzzle ¿te acuerdas? ¿estabas viva todavía con el puzzle este? tiene que coger las tarjetas estas pues mira no se me ha quedado guardado lo de las tarjetas una mierda deberías estar cobrando mucho más tú 1.500 mil deberías de cobrar y aquí moriste creo que cogió todas y tengo que ir metiéndolas en estas máquinas pero en un orden cada una es la suya correspondiente ella me habla del de la mierda esta pero no llego a entender para que funcione eso claro para que funcione eso tengo que meter ¿ves? estas tarjetas cada uno cada uno va en un lado ya está asustado y todavía no empieza pero no sé el orden realmente porque me dice que me fije en las paneles cada tarjeta corresponde a un terminal cada tarjeta corresponde a un terminal y y van enumerados este es el 5 es el 3 y este es el 2 no termino de entender esto porque son esos 3 primeros son iguales y el cuarto igual estos dibujos de la pizarra pueden ser importantes ya tía pero no tienen sentido señora porque estos dos ¿dónde van? pero es que no tiene porque estos no solo están los números solo están los números están enumerados del 1 al 5 creo arriba hay otra pizarra pero no termino de entender esta es la número 4 puede ser que este número es que no entiendo porque hay 3 pizarras las 3 son hay cajas pequeñas nena no hay cajas pequeñas aquí hay muchos papeles de esto pero que me ha dicho que me fijen en los paneles pero que cajas ¿qué pone en estas pizarras? ¿qué pone en estas pizarras? yo que sé lo que pone tío dimensiones usa 3, 2, 1 el bug esto es la pizarra solo es la pizarra no tire más pruebe más combinaciones alguna funcionará ¿qué puede ser? es que no tiene mucho sentido esto aquí hay 4 aquí hay 3 no sé por qué algunos están tachados yo yo no no tan tachado Gracias. No, no tengo ganas de ir ahora ninguna. Que no veo ni lo que pone. Hay 5, 5 de 5. ¿Este tiene que ser aquí? ¿Este por cojones tiene que ser ahí? ¿Por qué es el único que hay? ¿No? 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 Tengo ni puta idea. ¿Este? 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 y ese cuáles son 1 y 2 pone ahí es que no sé qué pone ahí usa 3, 1 y 2 seguro que es una chorrada, ¿sabes? no sé si eso es un trago o lo está dividiendo el 1 el 2 el 1 es este este es el 1 y este es el 2 ¿qué es este? ¿verdad? y aquí 3 y 4 es que el 4 está arriba es que si 2 si hay y lo de en medio ¿qué es? eso no es un 3 no entiendo es que no me dice nadie nada no cariño no cariño te está liando muchísimo más que yo pero muchísimo más eso no es un 3 y lo que hay al lado es o una exclamación y o lo otro y una interrogación o un 2 no sé pero lo que está diciendo no es más que es que no tiene sentido porque ya no pone más número aquí eso es una interrogación pero no entiendo por qué está tachado esos dos vale esos dos ¿dónde van esos dos? aquí no entiendo Ahora Listo No por culo Madre mía Vaya un matemático estoy hecho Me la pongo más por culo todo Ya ha roto Después de que estaba aquí dos horas con esto Vamos a hablar Necesitamos más prismas de roca negra para que esto funcione Darlene tiene otro laboratorio en la sección de procesado de roca negra en mantenimiento Habrá más prismas allí Ya he estado en mantenimiento Puedo volver Pero cuánto tardaré Aquí no hay nada fácil Tengo que preguntárselo ya antes de irme Primero necesito saber una cosa ¿Qué sabes de Dylan Faden? Esperaba que lo preguntara Hay vidas en juego y necesitamos que esta máquina funcione para salvarlas Cuando lo haga, directora Faden, hablaremos Tienes razón Por mucho que me cueste admitirlo Soy la única que puede ayudar Vale Primero traeré los prismas Dylan tendrá que esperar un poco más No hace falta que me llames directora Jessie me vale La llamaré Faden Tome, necesitará esta tarjeta llave Gracias Emily Poe tiene una base en el sector ejecutivo Mi vida es eso, cuatro Cuando tenga el prisma, nos vemos allí Vale Iré inmediatamente Encontrar a Darlene Esa podría ser la clave para detener el GIS ¿No? Bueno, ya estamos los locos Y pronto nos veremos expuestos A una resonancia distinta Hostil Esta es la voz de mi vecino Y muy Inmasiva Y aquí Aquí es donde entra en juego mi amplificador Guarda la protección Que nos manda el dron Eso es que la han cogido de la basura Y no han puesto ahí para hacer la actuación Fíjate, fíjate Voy a morir ahí Pero vamos Otro logro Producto tradicional Este camino lleva a investigación central Vale No podía hacer al final A la misión secundaria Que hay más sitios, eh Oculto Todas las interrogaciones No las hemos visitado Hacemos esta misión Vean los conversores de energía de CSN Mantenimiento de conversores Vamos a hacer esta misión secundaria, ¿no? Y aprovechamos que van saliendo Mantenimiento de conversores de energía Esto así tan silencioso Me da un mal rollo Ah, tengo habilidades Salud Cuerpo a cuerpo Lanzar explosivos Lanzar granadas y cohetes Contra los enemigos Que los use contra ti Esto es interesante Con esto ya puedo lanzar A los enemigos En los Vamos a subir la energía Conversores de energía Ahora me van a salir enemigos Otra vez Esa mierda Yo no sé ¿Cómo se entra ahí? ¿No se sabe algo sobre Dylan? ¿Está aquí? ¿Está bien? ¿Sí? Primero los Ares Nos ayudarán a todos Dylan incluido En cuanto lo encuentre Puedes protegerlo Como a mí Uy, ¿qué ha pasado? Espérate Callaros Pues tampoco Que la energía Vayamos allá No va a salir Aquí ¿Ah? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ah acto maca o lo que hay ahí me quita todo el escudo ahora quien aqui ah de la de la a a a a A poco, falta uno, que te he visto ¿Por qué salen tantos? Ah, pues menos más, ¿sabes? Porque venían dos más Venían dos más, tía, de los gordos Bueno, ya hemos echado otra misión secundaria Mantenimiento, mantenimiento central ¿Y esa misión? Ah, que tengo que seguir Mantenimiento central Pero esa es la misión secundaria también Vamos a ver si podemos viajar desde aquí No, tengo que ir andando Voy andando por si acaso Me gusta esto Para allá Esta puerta puede ser Mantenimiento central Ah, qué susto me da Esto ya está hecho No hay nada por aquí que recoger Ahora, esto es papel higiénico Eso ya lo cogí Dios, que se mueve el batito Para todos lados Vamos por los patinetes Mantenimiento central Busca el centro de procesamiento de roca negra Roca negra Roca negra, aquí Aquí no he estado yo ya A ver, que viene aquí Un plafazo Le he reventado, ¿no? Le he reventado Ahí hay algo Ahí hay algo Vaya hostia ¿Dónde está? Pipo, pipo, pipo Vamos, hostia Joder, chaval ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Loco! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ya está He reventado De rebote Pero bueno, esta tía tan poderosa Vale, eso se abre ahí Pero hay tantos sitios aquí Bueno, creo que es ahí, ¿no? No sé, hay aquí Hay algún archivo ¡Ábrete! Ningún archivo que ver Vale, yo venía de ahí Hostia, esto es lo de la roca de antes No sé qué cojones es eso ¡Cuánta luz! Esto está abierto ya, ¿eh? ¿Qué es lo de la roca de antes? 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 bueno una palanquita aquí escudo el caso es que no estoy donde creo que debería estar aquí hay muchos cubos de estos pero no hay más conexiones hay dos conexiones a más y uno ya estaba puesto no hay que me caiga aquí no hay nada aquí de momento no hay nada pero parece que hay otro pasillo por ahí pero no se puede ir ya pero es que no sé a lo mejor todavía no tengo que ir por ahí aquí está la mierda esta de el sitio este precaución esto me suena a mí no sé por qué estoy aquí pero aquí no debería estar no sé aquí no hay nada y no me voy a tirar aparentemente no hay nada ahora volvemos el área de mantenimiento aquí no hay botones de nada hostia eso implosiona me he reventado un poquito me he reventado pues casi la dios aquí no hay nada aquí no hay nada tío hostia es que eso revienta es que estoy aquí aquí estoy en el pasillo este busca el centro de procesamiento de roca negra el centro de procesamiento de roca negra es por donde he entrado yo antes aquí ya he estado que es el entrenamiento de campo aquí estuvimos ya haciendo una misión aquí estuvimos ya haciendo una misión aquí por donde he entrado aquí está roca de procesamiento negra sector elevador es que pone buscar centro de procesamiento de roca negra por el centro de procesamiento de roca negra es aquí roca negra roca negra del warcraft es allí black rock processing aquí es pero no veo nada no veo nada esto tenía algún padre de algo estaba esto que es para adelante pero eso no me va a dejar con eso no voy a llegar allí que a lo mejor tiene que ver algo lo que está rodando esa cosa que rueda los mecanismos eso porque si no no tiene ningún sentido tengo que ir al frente pero no puedo y tiene que ser algo turbina de la habitación hostia qué haces tú aquí loco o puta es que no veo nada me extraña que aquí haya tanto es que me extraña que haya tanto de esto ya se ha visto que está rojo pero no sé voy a bajar hostia qué susto me ha dado hijo de puta pero bueno me queréis dejar estoy trabajando no está verde o tarro está verde qué haces muerto ya que si me mata el hijo de puta defensa la buena ya está aquí el gato que quiere ven aquí es que no puedo quitarlo no puedo quitarlo no puedo quitarlo vamos deja de chuparme coño qué pesado joder estoy con el hermano tatiquito chst déjame pesado todo por favor hija ha qu Time es esto no hace nada y no está rojo, está verde lo que pasa es que el color del otro es rojo si, ya he bajado, nena, la escalera 7 veces no te das cuenta ya te está durmiendo 7 veces he bajado la escalera mira, ahí hay uno yo creo que son esos dos, nada más no, 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 no ahí una basta no, 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 no 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 tengo ni idea. No se voy a ir a ver. A ver si ha hecho algo hecho. No se voy a ir a ver. Los cojones. Investigación para psicología. Y voy sin vidas. Vamos a ver por donde he venido. Aquí. Tócate los cojones. Y sin vida que estoy. No. 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 Vamos a ver. necesito viajar aquí había un S para trasladarse pero no me acuerdo dónde está o si veis gente de esta aquí mira, me están dando estupendo 700 estoy oyendo ruidos por ahí dónde estaba va, 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 por ahí va a rematar a estos vale investigación para psicología no 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡No parís ahora! ¡Segue disparando! ¡Ah! ¡Atacando! ¡Atacando! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Fuera! ¡Ah! 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 ¡A la mierda! ¡Hijo de puta! ¡Coge, coge vida! ¿Dónde estás? ¿Y esto no se cura o no qué? Aquí todo el mundo se cura, menos ellos. ¡Vaya hostioteada! ¡Vaya hostioteada! ¡Listo! ¿Me harás más? ¿Habéis quedado alguna de pie? Vamos a ver. Vamos a volver así, tío. Yo no sé cuántas veces me salgan las misiones estas. Mantenimiento central, ventilación. Aquí no. Vale, por aquí. Ventilación por aquí. Aquí no había nada. Ah, mira, 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 mira. Ya me iba a dejar esta mierda aquí. Y mira que he entrado aquí, ¿ves? Lo que voy a hacer. ¿Por aquí? Entenimiento central. Creo que he ido mal. No estoy aquí. No, estoy aquí. Tector de mantenimiento. Creo que no hay. ¿O sí? Ah, sí, 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 hace aquí. Roca negra. Otra cabeza está ahí aquí, cabrones. Eso es potente, pero no veas. Solo tengo dos disparos. Solo tengo dos disparos. ¡Arte! Me saltean aquí otra vez todo, ¿no? Uy, eso ha caído. Claro, que tengo que ponerlo. Está bueno, todavía. ¿Es como carponerlo? No. Me suena esto. es que lo tengo que desactivar, ¿verdad? ¡Ay! Puede ser. Ah, mira. Mira dónde estoy. Mira dónde estoy. No sé ni qué. ¿Te ha ido, tal? ¿Te ha ido, tal? ¿Te ha ido? ¿Te ha ido? No sé, voy a tirar para acá. Ya, pero tengo que volver para atrás para activar el otro, aparte de este. ¿No? Pues si no, no tendría sentido, activa uno, ¿no? No. No, 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 no. 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 debe entrar a entorchar el motel a su personal frecuente yo creo que no hay que activar nada simplemente había que desactivarlo y luego volver al sitio pero no entiendo esto no sé dónde tengo que dejarlo joder que le tenía que dar 80 veces hola yo lo coloco ayer Pero, shit. ¿Eh? No, no ha sonado. Yo no vine aquí a recoger cosas. ¿Eh? Pero, pepepe. No, 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 no. Ah, es que se ha abierto eso. No, espérate. Se ha abierto una puerta, pero no sé cuál. Esta. ¿Son iguales todas las habitaciones? Ataló Vale Y dejamos eso Algo tiene que ver con esta habitación Y con la otra Bueno, a lo mejor tengo que dejar Ah, vale, tengo que dejarla como en la otra habitación ¿Está puesta? Como está en esta El 4 está bien, la radio está a la derecha La silla está afuera La radio está a la derecha Ya se ha abierto otra puerta Ah Eh Vamos Vale Tiene que documento hacia el procesamiento de roca negra Mira, ya está Ya se ha hecho el camino Mira Ahora tiro por aquí Me he roto siete costillas He echado un poquillo de eso Un poquillo que he hecho ya Un poquillo de eso Ojo A mí no estoy Estoy en zona nueva Vale Vale Tenemos que llegar al procesador de roca negra Según Marshall Encontraremos un prisma ahí Hay más cosas ahí dentro El atlas es una expresión física generada por la casa inmemorial Su propósito y funcionalidad Casa inmemorial Su propósito y funcionalidad son una incógnita por el momento La forma exacta y las dimensiones de alas Con su tal 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 Para mediciones exactas Indica un propósito más explícito que los muros Suelos y cambios habituales de la casa inmemoria El atlas cambia de forma Pero se resiste a la observación durante el proceso No se ha podido llevar a cabo una observación visual de la transformación Que ocurre entre fotogramas cuando las cámaras están activas Una teoría anterior era que el cambio que se correspondía con los cambios de la casa Y que el atlas era una de las en sí Sin embargo el hecho de que los cambios del atlas no coincidan Con lo del edificio pone en duda la veracidad de la teoría A nivel estructural el atlas está formado por el mismo material que el resto de la casa inmemoria Una observación prolongada debería ayudar a descubrir su función Línea directa Vale ¿Qué está ahí? Análisis del objeto alterado 52AE Sesión 2 Comenzaré estimulando el objeto Primero una descarga de bajo voltaje No responde Probaré aplicando calor mediante un mechero Bunsen Vaya mechero No responde Ahora probaré con diversas soluciones Cada una con un valor distinto en la escala de pH De 0 a 14 ¿Qué va? No responde a ningún valor Lo siguiente es intentar comunicarme ¿Me entiendes? Se pone a comunicarse ahora con él Después de que la ha puteado Gravna Si entiendes lo que digo No responde Terminamos la segunda sesión Llevará algún tiempo a preparar más pruebas Madre mía Ah, que no puedo entrar Yo creo que sí puedo entrar No te digo que puedo entrar yo No sé nada eso Ah, que no, realmente Recordatorio Si el interior de su oficina ha desaparecido Ha cambiado O ha sido alterado de cualquier forma Deberá abandonar la zona de inmediato Y hablar consigo mismo En un tono reconfortante A Checo, paga Esto los mantendrá en calma A usted y a la habitación Gracias por su atención De nada Baños, aseos, aseos Baños Desfribilador Desfribilador Vale Entra por ahí Entra por ahí Ahora ahí está esa puerta Ok, para arriba Ahí hay una puerta Ahí hay una puerta Velocidad de dominación Velocidad de dominación Más 50% Potencia de escudo Potencia de escudo Potencia de escudo Potencia de evadir Velocidad de dominación Recordatorio No Ya está Mierda Mierda He evocado Vale, es este Pichín, 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 pichín Vamos por aquí ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué? Disparad a matar ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡al carajo! Por favor Al carajo ¡Mierda barato! Márgate. Que la vida vieron. Fuego de supresión. Ah. ¡Fuego de cobertura! ¡Fuego de cobertura! ¡Fuego de cobertura! Joder, con los nodos del G ahora. Ahora no quiero ir a los nodos del G. ¡Vamos! ¡Fuego de cobertura! 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 por aquí un objeto morante para quien demás papeles documentación que salió dispara porque escuchaba toda esa gente grita ahora amigo me pega a alguien me parece que le da lo a ver amigo tiene usted por aquí algún archivo me cargóis me cargóis me cargóis Mira que hay otra vez Manuela Ahí, sí Sí, la sirena Horowitz la encontró en la cantera Sentada en roca negra Estaba cantando una canción preciosa Que lo sedujo, sintió una gran atracción Era sensual Diría que era más encantadora Bueno, Ale Encantadora ¿Se lo contó al oficial al mando? No, porque no No, porque nada, como siempre En la cantera son las rocas Señora, se quiere que haya que estoy escuchando eso Nos podemos ir Que os jodan Fuera de aquí Gracias Agencia federal de control ¿Has notado la tensión que hay entre Trench y Darling? Los dos han estado actuando de forma extraña Trench es el que más me preocupa Su reciente hostilidad hacia proyectos de Darling es muy inusual Fue precisamente él Quien aprobó toda esta investigación de Letron Pero cuando Darling presentó los Are Le puso como una fiera Yo no veo mal Que el persona de la agencia Tenga otro dispositivo de seguridad Y menos aún si es tan potente Como dice Darling ¿Tú qué opinas? ¿Has visto algo raro en alguno de los dos? Tenemos que hablar en persona pronto Antes de la próxima reunión De jefe de la agencia Habla con Aris Investigación no de los dos Coñazo No sé ni lo que mataron Para mí eso está igual Así está El laboratorio de Darling está pasando la zona de procesado de Roca Negra Tengo buenas y malas noticias La buena es que está bajando el pasillo La mala es que un monstruo de gis se ha metido Así que bueno Monstruo Eso dicen las tropas Bueno Las que han sobrevivido Estamos que no levantamos cabeza Y el gis no para de venir Salvador sabría qué hacer Pero por lo visto llevó un equipo de seguridad al sector de contención Justo antes del bloqueo Y bueno No lo hemos vuelto a ver Pero por lo menos tenemos a nuestra valerosa líder No deberían depender de mí No me conocen No saben cómo fallo a los demás Has hecho un buen trabajo Aris Pero llévate a tu gente a la base del sector ejecutivo Reagrupaos allí Yo me ocuparé del monstruo Empiezo a acostumbrarme a ellos Madre mía La boca por un lado La boca por otro Pégale un buen tiro a esa cosa Ya no pongo más en español los juegos Vale, tengo que ir por ahí Pero tengo una misión Sí Vale, vamos a activar Investe a los nodos del gis Investigación, investigación central Investigación Investigación central Bueno, por lo menos tenemos al lado esto Esto va a ser Tope guay Los nodos pues están en el quinto coño ¿Verdad? ¿Cómo baja? Tengo que bajar del ascensor Tengo que bajar del ascensor Tengo que bajar del ascensor, ¿no? Porque si no me voy a matar Aunque podía disparar el de aquí No me voy a saltar Si salto me reviento Y me van a salir y todo Mira al lado todo lo que hay ahí Reventado Aquí no había una escalera O sea, qué polla Oh, bajo, tío Cómo bajaba por ahí Aquí será, ¿no? Ah, está bueno Ah, está bueno Violento a las mujeres, ¿no? Mierda ¿Dónde están los nodos? Ah Ah Eh, lo primo Ya está Voy a besar, bicho Dos cojones Ah Que se cura Que se cura Hay 200 que se cura Paró Acá está Pum Encima fallo Para allá Hijo de puta Ven aquí, ven aquí Lánzamelo, lázamelo A tu boca Por qué salen tanto Hostia, que viene Que viene He-Man Joder, que tensión, ¿no? Tiene encima fallo, ¿sabes? Mati Mati Va a tukar Oh, tía Dios Voy a morir Pero por favor Pero por favor Es que hay más nodos Por ahí Es que hay más Hijo de puta No veas el hijo de puta No veas chaval No veas Viña virgen Yo tengo que variar algo del arma O algo de eso Porque me veo yo muy débil No Era que tenía que matar al gordo Que era como un minibot Pero el otro no sé Si se la carga el gordo mismo O yo creo que sí No Es que está Es que hay uno por ahí Circulares de esos Que no lo ha matado Y me está sacando mierda Es que hay uno de ahí Ah mira Hijo de puta Hijo de puta Esto ya lo abrí Ah mira lo que hay aquí Un posible SMA En el que un individuo De un nombre desconocido Experimentó otra corporalidad Mediante una línea telefónica El suceso es un Es posible a SMA En el que El suceso fue causado por Y como consecuencia Se han tomado medidas Para evitar Lo que Dios quiera El escuadrón Charlie 7 Ha vuelto de una expedición Al umbral de la cantera Poco después De las 0500 Bueno esto es delante Bueno ya están No No 800 2000 Joder ahora tengo Contería Tío Hostia ahora me da De uno en uno Aunque no recuerdo Dónde está Dónde está Ah Teleto Portable Hijo de puta Sé que está Ese hijo de puta Ahí Ah 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 Por favor Kulap de puta Ya Ah 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 Ah, está todavía el otro ahí arriba. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ya entré, ¿no? Ya entré por el otro lado. A ver dónde está... Me quiero teletransportar. No sé dónde está. No sé dónde está el ascensor. 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 ¿Dónde está el ascensor, tío? ¿Dónde yo he bajado? Joder, qué altura, ¿no? Tienes harto 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 Tienes harto